Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Todo esto, amigos, todo esto, amigas, nos lleva entonces a plantear el meollo de la cuestión. ¿Por qué nosotros hemos hecho todo este recorrido? ¿Por qué nosotros hemos hecho este recorrido? Porque queremos hablar precisamente de Blinken y la relación con Venezuela. Blinken y la relación con la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, y a mí no me extraña, en lo más mínimo, Blinken mantiene la misma, oído con lo que voy a plantear aquí, oído con lo que voy a plantear aquí. Blinken mantiene la línea, la misma línea del saliente Donald Trump. Y como Donald Trump, Blinken está empecinado en reconocer a Juan Guaidó, al exdiputado, no más, es Juan Guaidó, exdiputado, como supuesto presidente interino de Venezuela. Por aquí William Mora nos trae un dato, lo leo en vivo. Estados Unidos le debe a China 1.2 billones de dólares. Es un dato que no lo tengo confirmado, pero le creo a William Mora. Estados Unidos le debe a China 1.2 billones de dólares. Vamos de todas maneras, gracias William, a tratar de verificar este dato más adelante. Dice por aquí Libra Serrano, este es un lugar, desde donde sea, para aprender, analizar la política mundial y cómo se relaciona con nosotros. Gracias Pérez Pirela por estas cátedras. Gracias a ti, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. Ya vamos a ver más adelante los mensajes que, bueno, los muchos mensajes que hasta ahora están llegando desde YouTube, desde Instagram, desde Facebook. Este señor Blinken, estamos ya en la relación de Blinken con Venezuela, este señor Blinken señaló que Estados Unidos necesita una política efectiva que, voy a citar textualmente porque tomo con pinzas esta palabra, restaure la democracia en Venezuela. De hecho, Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, planteó revisar las sanciones, mosca, no retirarlas, sino que él plantea revisarlas para ver cómo podrían apuntar, miren lo que utiliza, apuntar, más eficazmente. Ay Dios mío, ay Dios mío. Blinken también dijo recientemente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Zulay dice por aquí, quiero seguirte, me encantan tus programas. Ana dice, desde donde sea, es un programa importante para nosotros en Venezuela, esos rayitos de claridad. Oscar dice, muy buena tu cátedra. Bello, bello, bello. Muchas gracias. Ya vamos a leer los mensajes, de verdad. Les agradezco mucho. Blinken, además, secretario de Estado de los Estados Unidos, y esto es una acusación no solamente temeraria, arbitraria, sino también peligrosísima. Blinken también dijo recientemente que Estados Unidos evalúa si Venezuela cumple con los requisitos para ser incluida en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Va como el cangrejo. Blinken, van como el cangrejo Blinken y los Estados Unidos. Si piensan que, si van a seguir apostando la vía del bloqueo y de las sanciones. Si van a seguir en esa vía, miren, están atornillando, como se dice en latín, in sécula seculorum, siempre y siempre a Nicolás Maduro en Miraflores. Porque si se quiere llegar a acciones diferentes, a conclusiones diferentes, no se pueden cometer los mismos errores. Y es precisamente lo que intuyo que se está haciendo en este momento. meter a Venezuela ahora entre los países patrocinantes del terrorismo. Sin embargo, y esto es un punto importante al cual también nosotros queríamos llegar, parece haber contradicciones dentro del mismísimo gabinete de Joe Biden, pues el director de Asuntos Hemiféricos de las Blancas, Juan González, y por ahí yo comencé el programa, recuerda, aseguro que la administración Biden no está enfocada en un individuo, hablando de Guaidó, sino en la realización de un proceso electoral en Venezuela. A mí esa frase me parece más cerca de las lógicas diplomáticas de Nicolás Maduro que a las de Donald Trump. En todo caso, el encargado de supervisar la política de Estados Unidos hacia América Latina afirmó que tanto Guaidó como el presidente Nicolás Maduro están mal en las encuestas. Estas palabras que yo estoy citando y con las que comencé este programa del director del Asunto Hemiférico de la Casa Blanca, Juan González, me parecen, no sé a ustedes, que no va en la misma lógica de lo que está planteando Blinken. Blinken, perdón. Blinken. Blinken, perdón. Blinken. LaIguana.tv La Verdad, Echa Tendencia.